El 26 de noviembre de 1941, una flota de ataque japonesa compuesta por seis portaaviones, dos acorazados y cientos de aviones partió de Japón hacia un punto de 2.230 millas al norte de la isla habayana de Oa. Su objetivo, la flota del Pacífico de Estados Unidos anclada en Pearl Harbor. Programado para el 7 de diciembre, el ataque tomaría por completo por sorpresa a los estadounidenses, paralizando su flota durante meses y costando miles de vidas. Sin embargo, el ataque también cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial y sellaría el destino final del Japón imperial. Entonces, ¿por qué Japón atacó Pearl Harbor en primer lugar y cómo su error de cálculo en la planificación del ataque los condenó a la derrota en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para responder a esa pregunta, primero debemos retroceder a la década de 1930. Japón había pasado gran parte del siglo XX modernizando su economía y su ejército. Básicamente, querían construir un imperio similar al de Gran Bretaña y Estados Unidos, desde el cual pudieran extraer recursos naturales, explotar mano de obra y construir nuevas rutas comerciales para convertirse en una de las grandes potencias mundiales. Pero, mientras Japón tenía grandes ambiciones, había un problema enorme, el territorio japonés no contaba con los recursos naturales necesarios para construir ese imperio. Japón necesitaba obtener más carbón, hierro y, en particular, petróleo para hacer realidad sus ambiciones. Fue en 1931 cuando Japón dio su primer paso importante hacia la construcción de un imperio, invadiendo la provincia china de Manchuria. Manchuria tenía muchos de los recursos que Japón necesitaba y les proporcionaba un punto de apoyo más firme en el continente asiático para futuros avances. Durante los años siguientes, Japón avanzó más en el norte de China antes de que estallara una guerra total entre los dos en julio de 1937. Al principio, las cosas iban muy bien para los japoneses, ganaban victoria tras victoria, pero a medida que los chinos crecían en fuerza, la guerra se convirtió en una seria carga para el poder humano y los suministros japoneses. Para ganar, tendrían que buscar en otra parte los recursos que necesitaban. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Estados Unidos observaba con creciente preocupación. Después de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, comenzaron a adoptar una política no oficial de no intervencionismo y aislacionismo. Esto básicamente significaba que no irían a la guerra por sus aliados ni formarían alianzas, y tampoco proporcionarían ayuda. Esta política comenzó a ser oficial en la década de 1930 cuando el Congreso de los Estados Unidos comenzó a aprobar una serie de leyes de neutralidad. Sin embargo, mientras el Congreso aprobaba estas leyes, el mundo alrededor de Estados Unidos se volvía más violento e inestable. A pesar de que Estados Unidos había comenzado la década de 1930 como un bastión de aislacionismo, el estallido de la guerra en Europa, así como las atrocidades japonesas en China, llevaron a un cambio gradual en la opinión pública hacia el intervencionismo. Eso permitió al presidente de Estados Unidos, Franklin de Roosevelt, firmar una nueva ley de neutralidad en 1939 que permitía a Estados Unidos suministrar armas a Gran Bretaña y Francia si las pagaban y las recogían en sus propios barcos. Esto luego sería seguido por la ley de préstamo y arriendo en 1941, que incluía a China y la Unión Soviética y no pedía pago a cambio. Entonces, aunque Estados Unidos seguía siendo técnicamente neutral, estaba muy claro de qué lado estaban, y para Japón, eso era un gran problema. El mayor recurso que necesitaba Japón en este momento era el petróleo. En 1939, casi el 94% de su suministro de petróleo era importado, con aproximadamente el 80% proveniente únicamente de Estados Unidos. Quedarse sin petróleo básicamente significaría la perdición para su campaña militar en China, así como para sus otras ambiciones territoriales. Había una serie de otros recursos naturales que Japón necesitaba, pero solo podía obtener a través de importaciones, y eso incluía metal de desecho, carbón, hierro, todo lo necesario para su esfuerzo de guerra y en realidad, gran parte de esto también provenía de Estados Unidos. Para obtener esos recursos y expandir su imperio, Japón tenía que elegir entre lo que se conoció como las estrategias del norte y del sur. La estrategia del norte fue respaldada por el ejército imperial japonés y consistía en tomar las áreas ricas en petróleo, carbón y hierro en China, Mongolia y Siberia. La estrategia del sur, por otro lado, fue respaldada por la marina imperial japonesa e implicaba atacar hacia el sur en Malasia británica y las Indias orientales neherlandesas, igualmente ricas en petróleo y caucho. Para mediados de la década de 1930, el plan del norte ya estaba en pleno desarrollo con ataques en Manchuria y China, lo que había llevado a disputas fronterizas con los soviéticos. Estos culminaron en la gran batalla de Kalkingol, que las fuerzas soviéticas mongolas ganaron una victoria importante. De repente, Japón tuvo que reconsiderar sus planes. La derrota de Japón en Kalkingol básicamente echó por tierra sus planes de expansión hacia el norte en Siberia, al igual que la firma de un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania en agosto de 1939. Cuando Alemania invade la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja en junio de 1941, estos planes para una invasión de Siberia son brevemente reconsiderados. Pero Japón está atrapado en China, se están quedando sin recursos naturales y simplemente no sucede. Con el ejército atrapado en China, fue la Armada quien asumió el mando, mientras Japón se centraba en su estrategia sur. Esto comenzó en serio en 1940 cuando, para cortar una ruta de suministro clave china, Japón entró en las partes del norte de Indochina francesa en un acuerdo con el gobierno francés de Vichy. Esto funcionó para aislar a los chinos, pero Estados Unidos lo vio como otro acto de agresión japonesa que amenazaba los intereses estadounidenses en el Pacífico. Junto con la reciente alianza de Japón con Alemania nazi e Italia, Estados Unidos respondió imponiendo un embargo sobre el hierro, el acero y el cobre, todos ellos esenciales para las industrias bélicas japonesas y que eran en su mayoría importados de Estados Unidos. Pero los japoneses no aprendieron su lección y ocuparon aún más de Indochina francesa en julio de 1941 como punto de partida para invasiones más al sur. Esta vez, los estadounidenses respondieron con más fuerza. Esta vez, Estados Unidos respondió congelando todos los activos de Japón en Estados Unidos, lo que evitó que Japón comprara petróleo. Y justo después de esto, Gran Bretaña y los Países Bajos, que controlaban las Indias orientales neerlandesas, impusieron embargos de petróleo por su cuenta. En un solo golpe, Japón perdió el 94% de su suministro de petróleo. Japón estaba en crisis. Primero intentaron negociar con Estados Unidos, quien demandó su retirada inmediata de China y del pacto tripartito. Pero para Japón, aceptar esas demandas era equivalente a una completa derrota. No dispuestos a renunciar a sus ambiciones imperiales, los japoneses sintieron que su única opción era tomar los recursos naturales que necesitaban por la fuerza. Eso significaba golpear más al sur en Malasia Británica y las Indias orientales neerlandesas, que eran amigables con Estados Unidos. Japón creía que esta vez Estados Unidos casi seguramente respondería a su invasión con fuerza propia. Los japoneses decidieron entonces que tenían que disminuir esa respuesta estadounidense atacando a la flota del Pacífico de Estados Unidos anclada en Pearl Harbor, en Hawái. Al atacar Pearl Harbor, Japón creía que podía debilitar severamente a la flota estadounidense y comprar tiempo en el Pacífico y el sudeste asiático. Así que no solo podrían lanzar sus ataques sin interferencias de Estados Unidos, sino que también tendrían tiempo para fortificarse defensivamente y consolidar sus ganancias. Esta fue una apuesta muy grande para Japón, en realidad no creían que pudieran ganar una guerra larga y prolongada con Estados Unidos, por lo que su estrategia realmente se basaba en una guerra corta. Creían que Estados Unidos probablemente no tendría el estómago para luchar esta costosa guerra contra un enemigo atrincherado a miles de millas de distancia a través del Pacífico y, en su lugar, negociarían la paz, permitiendo a Japón retener parte o todos sus territorios capturados. El 7 de diciembre de 1941, esos planes finalmente se pusieron en acción. A las 7 y 55 de la mañana, la primera ola de ataque de 183 aviones apareció en los cielos sobre Pearl Harbor, los estadounidenses fueron tomados completamente por sorpresa. La ola se dividió en tres grupos. Los primeros dos grupos de bombarderos en picado y cazas atacaron los hangares y los aviones estacionados de la base aérea de la isla. Los aviones estaban almacenados ala con ala para prevenir sabotajes, pero eso los hizo fáciles presas para los japoneses. El otro grupo de bombarderos y torpederos atacó a los barcos en el puerto, en particular, los acorazados en, fila de acorazados. Los estadounidenses creían que el agua era demasiado poco profunda para un ataque con torpedos, pero los japoneses habían creado un nuevo tipo de torpedo diseñado específicamente para las aguas de Pearl Harbor y tuvo un efecto devastador. Dentro de los primeros cinco minutos del ataque, cuatro acorazados fueron alcanzados, incluido el USS Oklahoma y el USS Arizona, que explotó 10 minutos después, matando a 1175 U de su tripulación. A las 8 y 54 am, la segunda ola de ataque de 170 aviones comenzó su ataque. También se dividieron en tres grupos que atacaban principalmente los mismos objetivos, pero con la base ahora en alerta máxima, sus ataques fueron menos exitosos. En el espacio de poco más de una hora, los japoneses habían hundido o dañado 18 buques de guerra estadounidenses, incluidos todos los ocho acorazados de la flota. Destruyeron 188 aviones y dañaron gravemente la infraestructura de la base. Crucialmente, sin embargo, los tres portaaviones estadounidenses, todos importantes, estaban realizando maniobras en ese momento y escaparon ilesos del ataque. Debido a que Japón anticipaba esta guerra corta que llevaría a negociaciones. Su selección de objetivos se centró en los acorazados que evitarían que la flota del Pacífico de Estados Unidos saliera al Pacífico y el sudeste asiático y no estaban pensando en cosas como los depósitos de combustible y los talleres de reparación que en realidad permitirían a Estados Unidos librar una guerra más larga en el Pacífico. Las aguas poco profundas significaban que cualquier barco que se hundiera, no se hundiría muy profundamente, por lo que serían mucho más fáciles de recuperar. Casi la mitad de las muertes ese día en el lado estadounidense fueron del USS Arizona cuando fue golpeado y explotó, y el Imperial War Museum en Londres en realidad tiene una pieza del USS Arizona en exhibición en sus nuevas galerías de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es en realidad la primera vez que parte del USS Arizona ha sido exhibida fuera de Estados Unidos. Inicialmente, el ataque funcionó perfectamente. El mismo día, los japoneses lanzaron ataques más o menos simultáneos en el Pacífico y el sudeste asiático. Tailandia se rindió en cuestión de horas y rápidamente firmó una alianza con Japón, mientras que los territorios estadounidenses de Guam, la isla Huac y las Filipinas, así como los territorios británicos de Malasia y Hong Kong, cayeron relativamente rápido. Además, dos importantes buques de guerra británicos, el HMS Prince of Valles y el HMS Repulse, fueron hundidos frente a la costa de Malasia por bombarderos torpederos japoneses. En los primeros meses de 1942, Japón siguió esto con ataques en las Indias Orientales neerlandesas, Pirmania Británica y Singapur, Nueva Guinea y las Islas Salomón, y tal como esperaban, la flota del Pacífico de Estados Unidos no pudo ofrecer una respuesta. Los japoneses habían completado su objetivo con rapidez y eficacia. Habían establecido su nuevo imperio y finalmente tenían los recursos naturales que habían deseado durante tanto tiempo. Pero hubo un gran problema. El ataque de Japón a Pearl Harbor tuvo prácticamente el efecto contrario al que esperaban. El día después del ataque, el presidente Roosevelt pronunció su famoso discurso del Día de la Infamia ante el Congreso, en el que pidió una declaración formal de guerra contra Japón, que el Congreso autorizó rápidamente. Estados Unidos ahora estaba oficialmente en guerra. Los vastos recursos de Estados Unidos, su poder, materias primas y producción industrial, debían movilizarse para satisfacer las demandas de la guerra total. El apoyo al aislacionismo se desvaneció rápidamente, hubo una rápida expansión del ejército estadounidense con cientos de miles de hombres voluntarios para unirse, y la economía se movilizó completamente hacia una postura de guerra. Las esperanzas de Japón de una guerra corta se desvanecieron por completo, y ahora se habían despertado a lo que muchos llaman el gigante dormido. Estaban ahora comprometidos con esta larga guerra en el Pacífico y el sudeste asiático, que en última instancia perderían. El ataque japonés a Pearl Harbor fue una apuesta enorme y una que no dio resultados. El deseo de Japón de un imperio y los recursos naturales para acompañarlo habían despertado lentamente a Estados Unidos de su aislacionismo. Atrapado en China y sin poder atacar a los soviéticos, la decisión de Japón de atacar hacia el sur resultó en un embargo de petróleo de Estados Unidos que dejó a Japón con poco más opción que renunciar a sus ambiciones o ir a la guerra. Su decisión de luchar dio sus frutos a corto plazo, pero una vez que Estados Unidos había puesto en marcha su máquina de guerra contra Japón, había pocas esperanzas de victoria.